El INDEC difundió el índice de inflación del mes de septiembre que alcanzó el 5,9%, la cifra más alta del año, mientras que el acumulado de los nueve meses del año llegó al 37,7%. En la región del noroeste, la inflación del mes pasado fue del 5,8%, marcando una diferencia mínima con respecto al índice nacional. Comparado con las otras regiones geográficas, el NOA quedó por debajo de las regiones Pampiana con el 6,1% y el noreste con el 6,2% y en igual condición que el Gran Buenos Aires y Cuyo. Según los datos del INDEC, lo que más aumentó fue el pan de mesa, un 14,2%, le siguen el pollo entero, 14,2%, pañales descartables, 11,4% y algunos artículos de limpieza, entre otras cosas.